Isabel e Isa, Paz en la familia Pantoja Isabel Pantoja e Isa Pantoja se vieron las caras con el motivo del cumpleaños de la tonadillera. La ruptura de su hija con Alberto Isla parecía facilitar el reencuentro y el buen cauce de una relación de idas y venidas. Algunas informaciones señalaron que en la celebración hubo cordialidad más que emoción. Sin embargo, según recoge la revista Corazón de TVE, las paces entre Isabel Pantoja e Isa Pantoja fueron mucho más allá. La hija de la cantante pidió perdón, primero a través de una tercera persona que ejerció de mediadora, después directamente frente a su madre, cuenta la publicación. La niña parece haber tomado conciencia de lo grave que es poner en tela de juicio todo lo que ocurre en su familia, como lo del bautizo Alguien cree que para Isabel Pantoja fue fácil ese día, asegura una fuente cercana a la familia Pantoja a la revista sobre lo sucedido en la celebración del cumpleaños. Un encuentro en el que la emoción estuvo muy presente con un sentido abrazo de varios minutos así como lloros por ambas partes. Isa también aseguró a su madre que se había equivocado al volver con Alberto Isla y prometió cambiar, cuenta la revista. De momento, su relación con Anabel Pantoja, su prima, y Kiko Rivera, su hermano, han lucido en las redes sociales. Asuntos por resolver. Pese a todo, son muchos los frentes abiertos que Isa Pantoja tiene en su familia y que confirma la revista. Cantora tiene varios miembros y su relación con su tío Agustín es uno de sus objetivos a la hora de limar asperezas así como con su abuela, doña Ana. De momento, su madre, Isabel Pantoja afronta esta nueva etapa de su vida con la ilusión de volver a los escenarios, una vuelta que, tal y como contó en un vídeo subido a su Instagram, pronto me vais a ver.